Bueno, ya vamos a dar inicio a la presentación del portal. Mi nombre es Hino Jiménez, soy director de Relaciones Públicas de Outdoor Store, el primer portal de la Universidad Exterior de México. Yo creo que es una gran oportunidad dependiendo de cada una de las empresas, de cada uno de los participantes que quieren estar en esta página y también como tengan la creatividad para desarrollarlo. Yo creo que eso es algo que Outdoor Store tiene que apoyar a los anunciantes, a los proveedores para que ellos tengan el desarrollo, para que ellos tengan la forma, si no exacta, por lo menos más práctica para poder subir su información a esta página. Con esta oportunidad podemos hacerlo más sencillo y más rápido, teniendo en cuenta que podemos, por medio de una página, encontrar dos proveedores y mismos que muchas veces, por ser un proveedor pequeño, no tenemos la oportunidad de estar presente en todas las empresas. Entonces creo que si toda la industria se une, es un buen proyecto y que puede funcionar muy, muy rápido. Muchas gracias. Creo que es importante si tener un solo sitio a todos los proveedores, porque cuando tú puedes estar con un solo proveedor es muy complicado, cuando tenga 50 mil cantereras, es muy complicado el trabajo con un solo proveedor. Creo que hay que diversificar porque el mercado es muy amplio y hay como las casas que tienen 10 espectaculares que también pueden acceder por ellos. En este sitio, localizando un proveedor, se sienta tanto fuera de su presa, que no es un sitio o donde existen los derechos. En cambio, sin entrar, podemos ver si quieren con los necesitados, podemos contactarla con algo más real, que siempre hablábamos, lo que tiene que sale en el periférico, como con los clientes. En cambio, si ya podemos decir nada más sobre el beneficio, si lo necesito, lo que es disponible o lo que es, entonces, pues, me gusta estar hablando, ya que mi empresa no se moverá a su casa y por todo lo que manejamos, con los clientes y clientes, pero va a dar un bloque que está muy interesado, que nos gusta estar adelante adelante. Esta es una herramienta que resulta todavía benéfica para el planeador de medios, el traidor de la agencia, para el anunciante, que, insisto, pueda llevar a la vista exterior a nivel de todos ustedes. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias.